Bueno, y se ha hecho viral un video en el que un niño de Paraguay recibe un enorme regalo por su cumpleaños. Sin embargo, la sorpresa fue que su mamá, a quien llevaba 11 meses sin verla porque estaba en España, salió de la caja con un regalo en mano para después darse un emotivo abrazo. La mujer se había ido en busca de una mejor oportunidad de trabajo, pero decidió regresar para estar con su hijo. Vea nada más qué bonito momento en el que su hijo por fin puede estar con su mamá. ¡Qué belleza! Hacemos una pequeña pausa, pero vamos a tener más información. Los dejamos con esta imagen muy emotiva. ¡Mamá! 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 ¡Yo también!